Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test post temporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, antes de poder hablar de este tema, quiero decirles que disculpen si los dos últimos días no he podido subir videos pero ya a partir de hoy voy a empezar a subir videos más seguidos y bueno, que los dos últimos días, lunes y martes estuve muy ocupado y no tuve tiempo para grabarlos y subirlos, pero bueno, sin más que decir, vamos a hablar del tema Bueno, como sabemos, el fineste Mercedes Valtteri Bottas lideró el primer día de los test post temporada y además, Esteban Ocon regresó a la Fórmula 1 con su nuevo equipo, el equipo Renault y bueno, también decirles que Sebastián Fetel y Sergio Checopera estuvieron en un accidente el cual provocó que uno de ellos trompeara y bueno, vamos a ver los resultados Bueno, el primer lugar fue, como dije, para Valtteri Bottas de Mercedes con 138 vueltas el segundo para Sebastián Fetel de Ferrari con 136 vueltas Daniel Viad de Tororroso 72 vueltas Sergio Checopera de Racing Point 120 vueltas Romain Grosjan de Haas con 146 Lando Norris de McLaren con 125 Max Verstappen de Red Bull con 153 Esteban Ocon de Renault con 77 vueltas George Russell de Williams con 87 Kimi Rayconen de Alfa Romeo con 93 vueltas Sin Gilel de Tororroso con 67 vueltas Roy Nizani, un Israel nuevo con 41 vueltas Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao